La colonia Santa Fe está bastante nublado y no me traje una chamarra. Del lado izquierdo anda bastante gente trabajando en la fresa, todos sus carros son personas que vienen a trabajar en la fresa, son bastantes, yo creo son unas 100 personas más, yo creo aquí del lado derecho está la colonia El Ejido Sarayamla, después voy a grabar un video por allá por el Ejido Sarayamla. El Ejido Sarayamla Pensé que no se le quitaba, era una cajuelita, una cajuelita que traía una moneda atravesada. A alguien se le cayó unas cajas de cartón, muchas cajas de cartón. Entonces es donde están las fresas. Aquí ya se ve allá al fondo lo que viene siendo la colonia Vicente Guerrero. No he pensado ir a la Vicente Guerrero pero yo creo que sí voy a echar gasolina porque me está marcando que se me acabó. Aquí tenemos, pusieron este semáforo que nos indica para ir hacia el seguro o la 13 de mayo o lo más de San Ramón. Por ahí iba a subir yo ahorita pero como voy a ir, tengo que ir a la Guerrero a echar gasolina. Tengo que ir a la Guerrero a echar gasolina porque me voy a quedar, me quiero quedar sin gasolina. Aunque este pick-up que traigo es sencillo, lo llaman sencillo, austero, no gasta tanta gasolina como el otro que tenía. Porque yo antes tenía un de cada Ranger doble. Si gastaba bastante gasolina pero estaba suave porque podía pasar por donde sea. Y ahorita cuando llueve pues no puedo pasar tanto con este picasito. Pero si no gasta tanta gasolina. Es el que traigo un picasito blanco que han visto los videos. Es... Ranger. Sencilla. Aquí vamos llegando a la Guerrero. Les voy a dar una vuelta hasta el fondo para que recorrer... A ver... No, yo creo que si voy a llegar a la gasolina. Yo creo que si tengo que llegar a la gasolina porque... Pensaba irme derecho y luego regresarme, pero no. Porque ya el foquito se puso muy... El foquito se puso muy... Y aquí me voy a bajar. Saludos. Espero que les haya gustado este recorrido. Que... De Lázaro Cárdenas a Vicente Guerrero. Siempre hay algo que hacer, así que... Pues ahorita voy a echar gasolina aquí. Aquí, 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 aquí. Ahí está. Saludos. Siempre hay algo que hacer, así que voy a echar aquí gasolina.